Habitantes del barrio Arenal se encuentran preocupados debido a una ceiba que se ha convertido en el tormento diario para quienes habitan en este sector. Niños, jóvenes y adultos que permanecen allí viven intranquilos con la angustia de días lluviosos o en su defecto de días de fuertes brisas. Si resulta que la ceiba se pudrió y ahora cada vez que brisa alguna cosa siente como el traquito de la ceiba. Y nos da miedo por la vida de los niños que viven acá, que pronto va a caerse un día esto y mata a alguna persona o un accidente trágico acá. No tengo recursos suficientes para que lo estén en el árbol. Se está pidiendo la colaboración de las entidades públicas que nos colaboran con eso. Los habitantes de la Comuna 1, por medio de Enlace Noticias, hacen un llamado a las personas autorizadas quienes puedan contestar su petición y tener una pronta solución, evitando catástrofes en el que pueda ser demasiado tarde. Estamos pidiendo a las entidades públicas que nos colaboren con el tema. O sea, de pronto, si pudemos venir acá, revisar el tema y ayudarnos a pronto a cortar el árbol. ¿Va a ir el arenal? ¿Va a ir el arenal, sí. Sí, bastante preocupados porque cada vez que llueve o con bastante brisa, es como alarmante las cosas acá en el baile, acá en la casa. Lo da miedo que de pronto nos caiga un día esto encima y mire, como se puede ver ahí, hay dos casas juntas y cerquitica la ceiba. Acaban, de pronto, con la vida de niños, de unos mismos también. Hay un metro más o menos de la tierra, una altura de un metro que está toda podrida, donde queda la patica, justamente la pata. Está podrida. Residentes del barrio Arenal piden colaboración debido a no tener los recursos necesarios y que conozcan las condiciones por las que están pasando, evitando lo que para ellos sería un trágico momento, llegando incluso a la misma muerte.